Problema en el mismo barrio, yo no quiero ir en el mismo barrio, Ellos no quieren problema eh, mejor pónganse claro porque hay que pa' responder, ustedes eran panitas, ahora son contrario, y después de ese contrario, ahora panitas quieren ser. Problema en el mismo barrio, menores que sueñan con ser sicarios, ellos eran pan, ahora son contrario, yo que no proteja porque aquí anda el diablo. Pero ni cuantos problemas en el mismo barrio, por ahí están los blondes y los trinitarios, la vida por mi bloque se corría a dos vente, corriéndole a la DN se ha vuelto un calvario. Problema en el mismo barrio, en mi bloque se vive el malo coro a diario, el sistema está bobo, me traje un rosario, me cuido más del coro que de lo contrario, pero ni cuanta careta en el mismo barrio, yo no corro con ma ganga, yo soy trinitario, menores con balanzas rompen kilos a diario, hay que engancharse a un héroe porque aquí anda el diablo. Por dentro todo se vale, pero afuera todo se ve, porque tú quieres darme si somos hermanitos de la misma red. En verdad estoy confundido, los míos me quieren barrer, ya lo he llevado a todos los clavos, no sepan dónde va a correr. Porque en verdad que aquí anda el diablo, me había llevado a quien me trajo, si no le va a jugar del negro y me alentablo. Quieren chocar conmigo, problema en el mismo barrio, to' el que se ha buscado la funda hasta que el arro de los cabros. No le vine con uno a los tiempos, no son los momis, de aquí nadie es muchacho, de hace tiempo le vivimos a la de Tony. Si quiero me encharco con lo que llego en el barco, no lo prego porque en parte le voy a firmar con la Sony. El menor anda duro por los callejones, viendo un coro con pitón, otro con chagones. No sabe leer, nunca fue a la escuela y está subiendo dañado en coro fogones. Pa' que no coja la calle, to' lo de una pela, porque están viendo que de verde el menor la pone. Se le dobló el panita que más llevaba y fue que ella se cansó de to' las traiciones. Y Mango Zupitola le prometió a la vieja no dejala sola. Pa' que tanta promesa de a mentiras si al final en el boboto te abandonan. Y Mango Zupitola le prometió a la vieja no dejala sola. Pa' que tanta promesa de a mentiras si al final en el boboto te abandonan. Pero ni cuantos problemas en el mismo barrio, por ahí están los blondes y los trinitarios. La vida por mis bloques se corría a doente, corriéndole a la DN se ha vuelto un calvario. Problemas en el mismo barrio, menores que sueñan con ser sicario. Ellos eran panos, razón contrario, yo que no proteja porque aquí anda el diablo. Ya le la para tiralo dao, no me llegan ni que frenen disfrazao. Como ahora mismo te el barrio un 30 y en chalecao. En San Pedro los menores con los machetea molao. Si tienes miedo compro un doberman pa' que anda asegurao. Ellos están vendiendo droga y el que pesa está cagao. El punto es que no paguen alta va de mantelao. Azote y frialdad, lo contrario están embalao. Como los mellos los guandules en Herrera andamos alterao. Hay gente en el mismo barrio, se ponen la careta pero son contrario. Mami me dice ponte tu rosario, que no creen gente porque aquí anda el diablo. Calma, calma un plomazo se te fue la alma. Los problemas de nación entre Buenos Aires y La Palma. En ese tiempo eran cuchillos, su entadino era con arma. El que la debe en el liceo cuando despachense arma. Y fue con el que me crié, ahora conmigo quieren compararse. Y no entiendo ese sistema hermano, tienen que educarse. Paran montando cuando me ven fuera de base. Y yo no le di razones pa' llenarse. Pero no hay cuantos problemas en el mismo blog. Que hasta los menores te frenan con los rockes. Yo me puse el chaleco pa' cuidar mi vida. Pero mando eliminarte solo con da un toque. Y la que dice ser tu mujer te traiciona. Si de verdad tu eres real, ¿por qué abandonas? No te le aferres a la cama, ni al sentimiento una dama. Porque en la mala te quieren quitar corona. Y en mi mismo sistema, abundan las demás. Se rebosan y no esmangao' ni la cadena. Y en mi mismo barrio, hay miles de problemas. Y si crecimos juntos no entiendo por qué se llena. Y ni cuánto desorden, por aquí anda el diablo. Y con esta fori siento que poco hablo. A toda esta mala vibra ya crecí un rosario. Y si te ubico no te salva ni un milagro. Uno cuánto me tiene endema, pero no son de problema. Por mi fui porque no ronco, fue que le llegue al sistema. Muchos gogos se te viran por el brillo de tu cadena. Y si te ven que la está haciendo, el corazón se la envenena. Y no son de verdad, todos son de mentira. Yo lo sé, por la bendición de mami, fue que nunca me encharqué. Me murgué en la mano gente que yo le di de comer. Y que querían venderme, pero a su vibra yo le llegué. Más dinero, más problemas, mami, también enemigo. El que te llame hermano es que mañana va a ser tu enemigo. No te doy mi clavo por más puro que tú seas conmigo. Porque en este mundo la confianza se vuelve un castigo. Problema en el mismo barrio. Menores que sueñan con ser sicarios. Ellos eran fans, no razón contrario. Yo que no proteja porque aquí anda el diablo. Pero ni cuánto problema en el mismo barrio. Por ahí están los blondes y los trinitarios. La vida por mis bloques se corría a 220. Corriéndole al ADN se ha vuelto un calvario. C-C-C-C-C-C-C-C-C-Camo.